En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa a Rimbaud empuñando a sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le doble el dolor y su caballo triza. El polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce garcilazo arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen. Pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelier baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros, Malarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Berlín en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo le oblimará perrinunca la mora. Y girarán los barquitos de tuñón contra el metal de espanto que abusó a Apoliner. O lo que desamaste la eternidad de viaje. El palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake. El Paco Hurondo que forraba en la mela felicidad para evitarle fríos de época. Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución. Y veía la revolución. Y la revolución era la sola tierra firme que veía. Y Javier Heró que fue a parar tiernísimo la selva. Y abrió la selva de la boca con su torrente claro. Y el padre Darío que a los yanquis dijo no. Como Sandino dijo no. Y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilló en su ejercicio de amar. Martí yendo, viniendo por el aire con los muertos queridos. Que vio volar como una rosa blanca. No ves a mis compañeros volar. ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina. Hasta que venga el día. Día en que toda América Latina subirá lentamente. Amorosamente. Navegando como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro cantando en Pau Manok. Pasa el comandante Guevara a los hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino. En representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Zafo abrigando al ruiseñor. Que canta, canta, canta. A la playita. Gobierno de México Pasa Zafo abrigando al ruiseñor. Gracias.